En breve intentaremos hablar con la gente del tema de Palma, a ver qué nos contestan, a ver qué nos cuentan. Beatriz Ramos, un servidor, e Iván Cortés, llevamos toda la mañana con el tema en la cabeza, hablando con gente. Y la verdad es que vosotros sois los que tenéis que sacar las conclusiones después de escuchar con la gente que hablemos. Y nos vais contando por aquí cosas muy curiosas. Por ejemplo, Miriam Mendoza Mulero que dice, José Antonio Sánchez desde Lanzarote se ha ofrecido para ayudar a sacar a los perros de la Palma. Él es ex paracaidista y militar. Me parece muy bien, pero eso sí que es imposible. Pero bueno, él tiene la intención de ayudar. Otra cosa es que se pueda. Escucha, la intención de ayudar es fantástica, pero vamos a ver. Hay una cosa que os quiero adelantar. Uno de los graves problemas que hay en el lugar del evento es que no se pueden producir vuelos ni con aviones ni con helicópteros. Es que la realidad supera a la afición. Estamos hartos de ver a la roca salvando con un helicóptero, agarrado de una mano. Eso no se puede hacer. La vida real es así de dura. Además, tened en cuenta una cosa, que la isla ahora mismo está petada de cenizas. Y no son cenizas de las de un cigarro o de las de un jueguecito. Estos son cenizas tochas, gordas. Y hay zonas que tienen hasta tres metros, como si fuera una nevada gorda. Esas sustancias, esos elementos pueden destrozar y conseguir que un aparato tipo helicóptero o avión se vaya al garete. Es muy buena la intención de este hombre, por supuesto, pero es que no hay un vehículo que le traslade. Luego hablaremos con la empresa que sí que quiere hacer el rescate y veremos por qué no hay permisos todavía, que es lo más curioso. Yo ahí sí que os pediré bastante atención, porque yo, de lo que me he enterado hasta el momento, estoy flipando by Colors of Benetton. José Antonio. Hola, buenas. Buenas tardes, tío. Buenas tardes. Siento que te hayan mosqueado conmigo, pero nada más lejos de mi intención. Te lo juro por la gloria de mi madre y mi padre difuntos. O sea, no te puedo decir más, tío. Yo creo que o no me he explicado bien, o la gente lo ha malinterpretado, o no conocéis el estilo del programa. Yo te pido disculpas de principio, porque yo, jorobar a alguien no me gusta. Os sigo desde que ocurrió, perdona que te interrumpa, os sigo desde que ocurrió el tema de Timple, que también moví cielo y tierra, para que se hiciera unas manifestaciones, si recuerdas el perro de Timple aquí en Lanzarote. Hombre, no me voy a acordar, ya ves. Vale, moví cielo y tierra, para que también, que salió además con ustedes también en varias entrevistas. Sí. La cosa no es malinterpretado, sino es que eso no, en plan tono burlesco, Carlos. Por lo siento, tío. El militar, en primer lugar, no soy militar ya. Ex-militar, dije, ex-militar. Bueno, se entendía que decía un militar o el militar que está pidiendo un helicóptero. No. Sí, es verdad, lo puse así por el tema de que, no solo lo digo yo, hay personas que entienden de esto y simplemente que ven viables porque el día que erusionó el volcán, el volcán in life, si salió con su helicóptero para sacar fotos cuando el cielo apenas se veía. Se han sacado fotos actuales que se ha podido ver el cielo prácticamente despejado y no permiten el vuelo de un helicóptero. Por eso fue cuando dije lo del helicóptero. No pido tampoco que un helicóptero estuviera allí cuatro horas para que, como decían, que las cenizas podían romper los motores o lo que fuese. Simplemente era que se me pudiera bajar y que luego ahora, sabiendo lo de los drones, ayudara a esos drones que se llevaran los animales. También para reducir el tiempo de espera, ya que esos drones están limitados entre dos y catorce minutos de vuelo. Correcto. José Antonio, yo mirad... Se sabe que hay alguien que necesita... Se necesita a alguien ahí abajo para ayudar a esos drones. Escuchame una cosa. Yo, con buena fe, sin pedir nada, estoy ofreciendo voluntariamente, firmando lo que hiciera falta, poniendo en riesgo mi vida bajo mi responsabilidad, sabiendo que si tengo que dar mi vida por rescatar a cuatro animales, la pienso dar. José, yo lo dije en algún momento que para mí, no solo tú, porque no te conozco, pero a mí las fuerzas del orden, el ejército, todos los que habéis servido de una u otra forma a España, merecéis todo mi respeto. Tú sabes perfectamente cuál es el tono del programa y yo no me reí de ti en ningún momento. Y si no ha aparecido... No, la risa fue al principio, Carlos, cuando hiciste una especie de monólogo sobre esos perros. Ah, sí, pero escucha, mira... Están riéndose. No, 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 pero escúchame. La situación no es para reír saber cómo están esos perros. José, escúchame un momento. Yo estoy encantado, primero, de que entres, tío, porque todos los que no seguís de una u otra forma, a mí me merecéis todo el respeto. Yo, en el principio, hice la coña que hago siempre de intentar... ¿Cómo se dice esto? Hacer una especie de... Sí, solucionar un poquito el tema. Mira, espérate un segundo, mira, que lo van a... Bueno, yo creo que es claro y evidente que la gran mayoría de la población está al hilo de lo que está sucediendo con el tema del volcán. Y lo que está sucediendo, en el caso que nos compete a nosotros, con el tema de los animales, con los perros que están ahí en medio, pues no entendiendo nada, me imagino. Yo esta noche, cuando me iba para la cama, que estaba pensando en este tema, digo, la madre que me parió, ¿qué estarán pensando estos animales ahí encerrados? Que asoman el morrete para un lado y dicen, joder, qué calor, tío, vámonos para adentro. A ver si encuentro algo de comer, a ver si alguien me da algo, o a ver... Yo qué sé, no sé qué pensarán. Esto es un tono que utilizamos absolutamente siempre, José, absolutamente siempre. Y no es que me esté riendo de los animales, por Dios. Solo le falto, perdón, solo le falto ahora ser un monólogo para rematarlo, Carlos. Bueno... De verdad, yo entiendo que sí, yo he seguido en cada directo que habéis hecho. Me encanta el programa que estaba diciendo, pero... Pues somos los mismos, ¿eh? La situación tal como está ahora mismo allí, me parece que no se merecía eso. Vale, pues yo siento, te lo juro, con la mano en el corazón, siento en el alma que te haya podido ofender. Y lo que sí que me fastidia es que tú sabes perfectamente que en las redes el 90% de los que insultan a unos e insultan a otros ni han escuchado lo que he dicho. Pero bueno, para que te hagas una idea, mi única intención es que la gente conozca todo lo que ha pasado en Palma. Y ahora mismo se está hablando solamente de los rescates, José. Pero tú sabes perfectamente que cuando acabe todo este tinglao, lo que habrá que hablar es algo bastante más importante, que es todos los zulos que había y que se han quedado enterrados debajo de la lava... Y que se han quemado, y que se han quemado también con animales, si es que hay montones. José, por eso, si a mí lo que me joroba es que entre todos los que pensamos lo mismo, que tú tienes la misma voluntad de ayuda que tengo yo, ni mayor ni menor, ni medallas ni hostias. Esto es una cuestión de amor por los animales. Y por eso me jode... Por la vida, en sí por la vida. Y por eso me jode que una persona voluntaria, voluntariosa, como puede ser tú, como puede ser el veterinario que he comentado antes, un compañero que es veterinario, que es escalador, que tiene la licencia que tú sabes que hay que tenerla para el uso de dardos anestésicos, pues también se ha ofrecido para ir. Pero si no le están dando permiso a un dron, ¿le van a dar permiso a seres humanos? Ni de coña, si el cabildo está en cagado. Bueno, según tengo entendido, los permisos para los drones ya están en activo. De hecho, los aerocámaras ya iban para La Palma, que hoy llegarían y mañana ya intentarían el primer intento. Según se dice, no hay una ley vigente que se permita el uso de drones para poder levantar seres vivos. Escucha, para que te hagas una idea de la cantidad de chorradas y mentiras que se dicen en las redes, no existe el permiso a día de hoy. Ahora mismo no existe. Sí están viajando para allí, pero el permiso como tal, ahora mismo no existe. Por eso te digo que hay que tener mucho respeto con lo que se dice en las redes. Yo, si te he ofendido por el tono sarcástico de la coña que hago para explicar las cosas de una forma menos tremendista, lo siento en el alma, José Antonio, tío. De verdad, qué coño. No, no, tío, pero me jode. Es que me jodo, aunque me juegue la vida, aunque se sepa que me estoy jugando la vida, me digan el militar esto sin amena... Da igual si me dicen el nombre o no, pero al menos, bueno, el chico este, el tal José Antonio, aunque sea el tal José Antonio o el tal José, que se ha estado pidiendo un helicóptero, pero en plan así lo del militar o el exmilitar, sonó en plan burlesco. Disculpa, José Antonio, mira, todo comenzó porque una de nuestras oyentes nos mandó tu petición y yo lo leí con tu nombre y con exmilitar y todo y lo expliqué con mucho cuidado porque no sabía mucho sobre este tema y simplemente transmití lo que nos decía nuestra oyente y se lo pasé a Carlos y bueno, Carlos hizo lo que hacemos siempre, pues un poquito bajarle el tono para que no sea una cosa grave. No dramatizar, tío. Y que es un programa para toda la familia, pues hacerlo un poquito divertido. Pero escucha, que yo lo que me alegro, mogollón, es poder hablar contigo, tío. Si yo, es que qué coño voy a tener contra ti si no te conozco y lo único que puedo valorar es algo bueno. O sea, que el tono del programa, tú imagínate que todos los programas que hacemos durante los 16 años que llevamos, tío, con toda la mierda que nos tenemos que comer, que tú sabes perfectamente lo que nos llega todos los días, que no nos llega solo de la palma, nos llega todo. Y pues intentamos, pues eso, hacerlo un poquito más divertido, un poco más burlesco en algunos momentos, pero no contra la gente. O sea, yo si me tengo que meter con alguien, me meto contra un hijo de Satanás, por no decir un hijo de puta. Sí, como la última vez que el veterinario que mató a una perra que estaba sana. Yo escuché vuestro programa. Pues eso sí. Escucho todos los días vuestro programa. Pues José... Lo que pasa es que esto me sentó, me sentó mal de decir, coño, esto así en plan... José, lo siento en el alma si te has sentido ofendido, pero si eres oyente creo que nos conoces bien. Y lo último que hacemos es reírnos de los animales. Porque nuestro cometido aquí es pues darle voz a los animales y lo último que haríamos es reírnos de ellos. No, si yo entiendo que lo que intentáis es hacerlo un poco más ameno. Sí, pero que en esta situación te has sentado así y ya está. Y que has ido por algo de la forma que lo he dicho. Pues lo siento en el alma, José, tío. Pero vamos, de corazón. Y que lo que me encantaría ahora mismo es que estuvieras aquí para darte un abrazo y las gracias. Las dos cosas. Un abrazo y las gracias. Porque hay que tener muchos huevos y mucho amor y mucho respeto por la vida para ofrecer la tuya, ¿vale? Sin los animales no existiéramos la raza humana. Eso lo puedo asegurar. Hombre, nos ha jodido, tío. Lo que pasa es que al final volverá todo a su ser y se quedarán ellos solos y nosotros nos iremos a tomar viento a la farola. Pues a lo mejor deberíamos, ¿eh? José, que lo siento, que gracias por entrar y que aquí tienes tu casa y lo sabes, tío. Y lo sabes. Muchas gracias. Y lo sabes. Cualquier cosa, tienes el teléfono de Bea, ¿vale, tío? Ok, muchísimas gracias. Monico, un abrazo, tío. Gracias, igualmente. Gracias, José, de verdad. Y gracias a todos los que están ayudando. Y si alguna vez a alguno de los oyentes que verdaderamente respetan a los animales y no a aquellos que se los cargan, a aquellos que les putean, a aquellos que se divierten haciéndoles daño, que a esos me da igual que se cabreen, me da absolutamente igual, pero a la gente de bien, pues, hijo, siento que haya habido este pequeño desencuentro y desentendimiento. Y de verdad, que un abrazo muy grande. Vamos a escuchar unos consejos y volvemos a la realidad de esta vida dura. ¡Gracias!